Veníamos realizando las diferentes agencias de inteligencia e investigación del Estado con el apoyo de la DEA un trabajo que venimos haciendo desde hace varios años donde este individuo, este policía, delincuente, vestido de policía está vinculado con una estructura criminal que operaba en el sector de Copán ¿De qué manera operaba él? ¿Con los Valle Valle? Bueno, hay diferentes formas de operar, no quisiera entrar más en detalle para no entreprecerle que otras informaciones que estamos procesando, que estamos trabajando para darle seguimiento a otros casos también que estamos en proceso ¿Es parte de la red de los capos infiltrados? No descartamos, está vinculado directamente con estas estructuras criminales que operaban en el sector que están extraditadas en Estados Unidos, que fueron extraditadas el año pasado donde hay una vinculación muy importante de este individuo y en ese sentido pues las acciones que está haciendo la Policía Nacional a través de las unidades de inteligencia e investigación en la unidad de intervención pues son más que contundentes, nosotros mismos estamos capturando y poniendo a disposición de los juzgados competentes para que se le libre, para que, perdón, sea extraditado a Estados Unidos Cuénteme, cuénteme algo, cuénteme algo Bueno, va a ser llevado a un centro de reclusión ahorita vamos para ese lugar para mientras se libre ya la, lo pide la juez para su efectivo investigación Cuénteme lo que se pueda contar con relación a la captura Bueno, es un trabajo que veníamos haciendo seguimiento desde hace varios tiempos, bastante tiempo es un trabajo muy, muy complicado pero también se ha hecho un trabajo, espacio, pero importante donde hemos encontrado este delincuente vestido de policía donde pues el día de hoy pues los hemos capturado y estamos trabajando hacia otras líneas de investigación también a otras personas que también podrían estar vinculados Lo importante acá es que la misma institución policial ha capturado a este individuo y lo ha puesto a la orden de las autoridades competentes Ahora no se descartan otras capturas, General Leandro Osorio, no se descartan otras capturas No, de ninguna manera, no descartamos, no descartamos más capturas Seguimos trabajando, seguimos luchando Lo importante, repito, es que nosotros mismos estamos capturando las mazanas podridas que están dentro de la institución policial ¿Vinculan a los valles, valles? Hay diferentes formas, hay diferentes formas de vinculación Hay diferentes formas de vinculación de este individuo En este caso de este individuo, una vinculación directa e indirecta también que ayudaba a esta estructura criminal a poder evadir la acción de la policía nacional ¿Era un cabecilla de este clan que ha estado capturando? No, 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 cabecilla no, sino que apoyaba, apoyaba, laboraba con ellos de alguna forma especial Les daba algún apoyo a estos individuos Esta persona vivía en el sector del occidente de nuestro país Trabajaba aquí en la capital de la república, andaba trabajando él, ese miembro de la policía nacional ¿Qué rango tenía él? Era un policía, tiene más de 15 años de estar en la institución policial Él vivía en el sector de Copán, tiene su pose de Copán Él se radicó en ese sector y estaba vinculado con esas estructuras criminales que operaban en ese sector ¿Se va a proceder a la incautación de bienes también de él? Este es un proceso, lo importante acá que lo tenemos ya detenido, capturado por la misma institución policial En el cual pues ha sido un trabajo muy, muy importante Ha sido un trabajo desde hace varios meses, años, que venimos trabajando sobre estas estructuras criminales No solo esas, sino que otras estructuras criminales, pero en este caso es la estructura criminal que operaba en el sector de Copán ¿Cuánto tiempo para llevarlo de Honduras hacia los Estados Unidos? Bueno, yo creo que estamos tratando de dinamizar y eso no depende de nosotros Depende de la juez de jurisdicción para que nos pueda determinar en cuánto tiempo Pero esperamos en el transcurso ¿Cuántos policías involucrados en este tipo de ilícitos? Bueno, en investigación no se puede descartar nada Seguimos diferentes líneas de investigación y bueno, en el transcurso de los meses, de la semana Podremos tener más capturas también sobre el problema